Vamos a conocer los países latinoamericanos donde hablan español Colombia Se encuentra en Sudamérica Se encuentra en Sudamérica Es reconocido mundialmente por su café Pero no solamente por su calidad Sino por sus extensas plantaciones repartidas por todo el país Es reconocido mundialmente por su café Pero no solamente por su calidad Sino por sus extensas plantaciones repartidas por todo el país Colombia Colombia es el segundo productor mundial de café. Colombia es el segundo productor mundial de café. Paraguay Se encuentra en Sudamérica. Contempla dos idiomas como idiomas oficiales, el español y el guaraní, la lengua indígena local. Ecuador Ecuador Lo podemos encontrar en Sudamérica. Lo podemos encontrar en Sudamérica. Aquí, la naturaleza es considerada como sujeto con derechos constitucionales. Gracias a esta medida, el país presume de tener algunos de los espacios naturales mejor conservados del mundo. Un ejemplo son las Islas Galápagos. Panamá Panamá Es el país más al sur de América Central. Es el país más al sur de América Central. Aquí se puede ver el amanecer en el océano Atlántico y el atardecer en el océano Pacífico. México 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 País ubicado en América del Norte País ubicado en América del Norte La gastronomía mexicana en 2010 se ganó el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La gastronomía mexicana en 2010 se ganó el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Honduras Honduras Se encuentra en América Central Se encuentra en América Central En Lloro, una pequeña ciudad al norte del país, se produce un extraño fenómeno. Una vez al año, durante la transición de la primavera al verano, las calles se inundan de pececillos plateados caídos del cielo. Chile 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 se encuentra en América del Sur se encuentra en América del Sur se encuentra en América del Sur allí se encuentra el desierto de Atacama y el más seco del mundo allí se encuentra el desierto de Atacama y el más seco del mundo En el año 1971 cayó la primera lluvia después de cuatro siglos En el año 1971 cayó la primera lluvia después de cuatro siglos Argentina Argentina País que se ubica en Sudamérica País que se ubica en Sudamérica La calle más ancha del mundo se encuentra en este país La calle más ancha del mundo se encuentra en este país La avenida 9 de Julio en Buenos Aires es una de las principales arterias de la capital argentina Y uno de los diseños urbanísticos más famosos a nivel mundial La avenida 9 de Julio en Buenos Aires es una de las principales arterias de la capital argentina Y uno de los diseños urbanísticos más famosos a nivel mundial El ancho es de 140 metros El ancho es de 140 metros Bolivia Bolivia País de América del Sur País de América del Sur Allí se encuentra el salar más grande del mundo llamado Uyuni Durante las temporadas de lluvia se convierte en el mayor espejo natural del mundo Durante las temporadas de lluvia se convierte en el mayor espejo natural del mundo Venezuela Venezuela País de América del Sur País de América del Sur Aquí se encuentra la cascada más alta del mundo El salto del ángel De 979 metros Aquí se encuentra la cascada más alta del mundo El salto del ángel De 979 metros Perú Perú Ubicado en América del Sur Se encuentra la ciudad más alta del mundo A unos 5400 metros sobre el nivel del mar Ubicado en América del Sur Se encuentra la ciudad más alta del mundo A unos 5400 metros sobre el nivel del mar La rinconada está situada en los Andes peruanos Y cuenta con una población de 11.000 habitantes La rinconada está situada en los Andes peruanos La rinconada está situada en los Andes peruanos Y cuenta con una población de 11.000 habitantes Costa Rica Costa Rica Costa Rica Ubicado en Centroamérica Ubicado en Centroamérica Según Happy Planet Index Que analiza 151 países de todo el mundo El país más feliz del planeta es Costa Rica Según Happy Planet Index Que analiza 151 países de todo el mundo El país más feliz del planeta es Costa Rica Cuba Cuba Ubicado en América Central Ubicado en América Central La música más popular en Cuba es el son Una forma que deriva de muchos géneros Como la salsa, la rumba y el mambo La música más popular en Cuba es el son Una forma que deriva de muchos géneros Como la salsa, la rumba y el mambo Una forma más rápida de la rumba es el cha-cha También viene del son Una forma más rápida de la rumba es el cha-cha También viene del son El Salvador Ubicado en América Central Ubicado en América Central El plato tradicional del país es la pupusa El plato tradicional del país es la pupusa Está hecha a base de maíz o de arroz Y dentro puede llevar pollo, queso, frijoles o loroco Está hecha a base de maíz o de arroz Y dentro puede llevar pollo, queso, frijoles o loroco Guatemala Se encuentra en Centroamérica Se encuentra en Centroamérica Cuenta con cuatro volcanes activos Volcán de Pacaya Volcán de Pacaya Volcán de Santiago Volcán de Fuego Y Volcán de Tacaná Cuenta con cuatro volcanes activos Volcán de Pacaya Volcán de Santiago Volcán de Fuego Y Volcán de Tacaná Umbicado en América Central Es el segundo país independiente más antiguo del hemisferio occidental Después de Estados Unidos Ubicado en América Central Es el segundo país independiente más antiguo del hemisferio occidental Después de Estados Unidos Se independizó de Francia en 1804 Se independizó de Francia en 1804 Nicaragua 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 Es el país más grande de América Central Con una superficie de 130.370 kilómetros cuadrados Una superficie muy similar a la de países como Grecia o Corea del Norte Nicaragua Es el país más grande de América Central Con una superficie de 130.370 kilómetros cuadrados Una superficie muy similar a la de países como Grecia o Corea del Norte Fue la primera isla tomada por los españoles cuando conocieron el Nuevo Mundo Fue la primera isla tomada por los españoles cuando conocieron el Nuevo Mundo Uruguay Uruguay El himno nacional dura más de 5 minutos Es el más largo del mundo El himno nacional dura más de 5 minutos Es el más largo del mundo Tiene 11 versos y 105 compases de música Tiene 11 versos y 105 compases de música ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal Un nuevo vídeo todos los domingos